Y comienza este, esta Loser's Final, vamos a ver, esta si es 3 de 5, si acabo de detenerla hace poquito Vemos las quejas por parte de Loba Estamos en vivo, ¿verdad? Si, estamos en vivo Ah, bueno, hola, ya llegué a caster Eh, Aero, Aero es Donkey, ¿verdad? Si, vamos a ver un match, Donkey Pika contra Ryu y Mario Vamos a ver en Loser's Final estos 4 jugadores excepcionales Y empieza este match Empieza la agresividad Ah, no, están haciendo botón Sí, están haciendo lo que es el botón check Eh, caos Estamos enero, nada más que son maturas O sea, ya estamos enero, ya estamos enero No, caos Así como los tienes, así están Ya está bien, ya pueden empezar chicos, ya pueden empezar, y empieza esta Loser's Finals, unos duelos bastante interesantes por parte de Mario y Ryu, que han estado pasando cosas bien raras. Me parece una decisión bastante interesante empezar en Team Town, sobre todo porque el poder del Shoryuke, y también el del Ding Dong, entonces va a ser difícil saber quién va a ganar, porque ambos se pueden ir en muy bajos de cicatón. Claro, realmente estos dos peleadores tienen mucha ventaja en este escenario, esta parte que estábamos viendo en este momento del Shoryuke y el Ding Dong, pueden aprovecharla perfectamente, solo que cuando se van las plataformas como que todo se nivela, todo llega al mismo nivel. Pero mira, podemos ir abusando del Shoryuke, sabiendo que este es el mismo de las mujeres que estamos en la altura del Shoryuke, y estamos muy rápido. Ya tenemos dos personajes que están en Kill% en cualquier momento pueden mamar, y se va, a. Ni siquiera fue un Ding Dong, fue un... ¿Un throw hacia arriba? ¿Un up throw? El Rage. Claro. Claro. Y vemos como... Como el equipo de Loba y Aero van tomando la ventaja de manera rápida. Ha pasado un minuto y medio desde que empezó el juego. Vemos luego luego la ventaja El escenario se me hace bastante interesante Con respecto a las plataformas Vemos Creo que ahí Pikachu tiene muchas ventajas sobre Ryu Sobre todo por el multi-hit que tiene Ryu no se va Intentan Vemos el 3D1 Pikachu tomando la distancia Para absorber la menor cantidad de daño posible Pikachu todavía no se va Quiere vivir todavía Vemos el combo game de Aero Debe tener más cuidado Y se lo lleva de un Spike Completamente distraído Agarró al Mario Y le hace el Taunt El Taunt El Taunt se hace presente Pikachu con 3 vidas es increíble Que haya dudado tanto hasta este momento Es complicado también para ellos Claro Ellos prácticamente hicieron el... Pero esa es la ventaja que tiene Pikachu La tenía las 3 vidas completamente Y así se muere Van a tener la ventaja Y casi se va del Ding Dong clásico de Donkey Kong Vamos a ver sus combo games A ver que tal No No viene Fuzzle Va otro Graf Uy Uy Falla Muy buena Muy buen combo Muy buen finish Por parte de estos jugadores De este equipo Tomando la ventaja Vemos como se pelean aquí Aquí los chavos peleando Los chavos Y nosotros que pedo Mucho gusto Yo soy Rugar Jajaja 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 Nadie sabe donde es Pero juega chido Jajaja Jajaja Y empieza este segundo round Me retiro En un 3 de 5 Regresa el El fantástico chavos Jajaja Aquí el maravilloso chavos Y empieza este segundo combate Por parte de estos jugadores El equipo de Submén tiene que Comperarse después de ese juego Porque si quedan 2-1 Van a tener esa presión De que deben ganar el siguiente juego O quedarán eliminados Y no se llevarán premios Si aquí prácticamente El que gana Ya se lleva a premios Así es Por lo menos de segundo lugar O de primero Puede ser Puede ser Puede ser Pero si necesitan ganar ese juego Uuuuh El juego sigue empatado Se empata completamente Pero si necesitan ganar el juego Para no tener esa presión Encima Claro Claro, claro Por supuesto Yo creo que es un match difícil Yo lo veo complicado Si Loba está Está jugando excepcionalmente Está tomando su distancia Está tomando como que Está midiendo sus golpes Está castrando con el Lopi Está haciendo lo que un Pikachu Tiene que hacer Sí, castrar Y vemos como el segundo Stock es eliminado Claro I see me switch Casi es spike para Donkey Kong Mario con 103 Es el próximo a A salir Digo que el siguiente Morir es Mario Por el porcentaje O puede ser Donkey Puede ser Donkey Y Casi lo spikea El atrevimiento Fue Completamente real El Edge Guardian Se da Presencia Por parte de Mario Ya están empatados En porcentaje Pero igual que en el juego pasado No le quitaban vidas A Pikachu Sí Están ignorando Completamente a Pikachu Como que está de Escurridizo Por todo Por todo el escenario Pero empiezan a tener La desventaja El equipo de ahora Empieza a tener La desventaja Recuperando La Igualdad De ventajas Una capa Y no se fue Y dice No, no te voy a dejar Pikachu Regresa Y Se pone Bastante Interesante Este Este match Vienen Vienen los grabs Vienen ¿Será que viene un Dindog? No Falta todavía porcentaje Yo creo que un 10% más Y ya Al parecer Pikachu No está dejando que Mate ni convene A los Kiko Tiene su trabajo Spike Para Pikachu ¿Quién ganará este match? Se ve Bastante Bastante ¿Un Dindog o un Smash Autista? ¿Qué ganará? Yo le voy al Smash Autista Porque El Dindog Como que puede Tiene su probabilidad De que pueda salirte ¿No? Sobre todo en porcentajes Pero ahorita yo creo que El único que puede entrar a Dindog Sería Ryu Así es Mario ya no Mario está ganando Bastante porcentaje Bastante porcentaje Lleva Ya va en 60 Vienen los Los momentos definitivos Los Air Dodgers Y Pikachu Termina matando A su compañero Si Pikachu Se pone a las pelas Puede remontar Y ganar este match Así es El que tiene que ganar Es Seven Para no llevarse esa presión Fíjate que se ven últimamente Estaba jugando muy puto Muy hot Muy espaciándose Esperando el rayito Para ver si le puede Regresar con la capita Así es Haciendo el bait No puede atacar a Pikachu A Pikachu se le complica Entrar Sobre todo porque Si hace su Su quick attack Queda en una posición Bastante insegura Menos que el personaje Sea pesado O sea fast forward Le hace el grab Uy Que rico Bastante daño Por parte de Pikachu Vamos a ver Como El autismo Mario demostrando Que es un verdadero autista No está nada De que se termine este juego No le da Con el soul spot No le da Completamente Con lo rico Están fallando Todos los Y viene el autismo Viene Mario se empieza a preparar Para viajar A ese mundo espectral En donde Él tiene toda la ventana Así es Ahí viene otra vez No puede De ser El autismo Así Al máximo Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Para atrás No fue suficiente Casi lo termina Con ese grab Momentos tensos En esta batalla Mario quiere terminar Ya todo Y lo mata De un dash attack No puedo creer Termina el stock En este momento Estos muchachos Tienen que Ponerse las pilas Porque Porque precisamente Pues llevan toda la desventaja Este Este va a ser su match De que si la pierden Se acabó Así es El equipo de Seven y Ed Necesita ganar Este juego Y esa presión Es la que tienen encima La presión de que Si pierden Se acabó No hay otro juego Pero si ganan Todavía tienen oportunidad Así es Así es Así es Parece que van a regresar Al mismo escenario Y regresamos a este Tercer juego Si los muchachos De Pikachu Ganan Se acaba La presión es grande Para estos jugadores Así que A echarle todo Así es Hay una ventaja Contra el equipo de Ed Teniendo el 55% Y empezamos a ver Y empieza un Ding Dong Temprano A los 20 segundos De nuevo Así es Un Ding Dong Asqueroso ¿Se llevan a Donkey? ¿Se llevan a Donkey? No Se lo llevan Muy buen DI Muy buen DI Por parte de Aero Excelso Ah Brillante Spike Y se lo lleva Con un Spike Igualando la situación La ventaja está A favor Del equipo de Ed El equipo no se pone De acuerdo Están Offstage Peleándose Por regresar Aero no quiere dejar Regresar a Mario Y lo termina Con un Backer Tomando la ventaja El equipo de Loba Y vemos Cómo empiezan Los autismos Por parte de Mario Y lo termina Con un Ding Dong Marcando Completamente La ventaja En este Equipo Sigue Haciendo El combo Game Creo que Ahí estoy viendo Bastante desventaja Por parte De Ryu Si es El equipo de Ryu Está esperando por una vida Y no son capaces Todavía de matar A Donkey Ryu al parecer Está teniendo Muchos problemas Con Donkey No sabe Qué hacer No sabe Qué hacerle Cualquiera De los ataques No son efectivos Sobre todo Si le hace Un Ding Dong En este momento Está Cuarto Y con ese Rage Que tiene Donkey Si Un Ding Dong Será suficiente Para acabar Con la vida De Ed Yo creo que incluso Un Backyard No termina Y les aplaude Termina con el Stop Dos vidas Contra cuatro vidas Está muy en desventaja Y Donkey Con todo el Rage Del mundo Puede irse muy rápido Pero así como puede irse Puede terminar Con la vida De alguien Como se acaba de ver Como se acaba de ver En este momento Vemos el combo game Uy 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 Envíralo Y falla Completamente Buen intento Yo creo Yo creo que si lo hubiera Terminado con su Con su Con su golpe Lo pues hubieran Hubieran ganado ¿No? Pero No Todavía tenías Veintitito Es que no tenía Casi nada De porcentaje ¿Verdad? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y quieren volverlo a hacer No lo miden Y empieza Y empieza Y será que aquí termina Y termina Este Este duelo Muy cabrón Un combo de putzul Increíble Se Se mamaron Muy cabrón ¿Yo por qué? ¿Qué?